No nos inscribimos en el capítulo de los detractores que en el fondo sueñan con la destrucción del Mercosur. Lo afirmamos, sus defectos son los nuestros, pero no estamos dispuestos a renunciar, ni a abdicar, ni a transigir. Vamos a seguir luchando para mejorarlo, para perfeccionarlo y para multiplicarlo. Entendemos que ese es nuestro deber, porque lo contrario sería retroceder. Gracias por ver el video.